¡Mendi! Y bueno, que los chicos tengan una mañana deportiva, un preámbulo antes del inicio de la Copa Federación. ¡Uy! ¡Ese, ese, si pasa! ¡Si pasa! Siempre con el apoyo de los padres de familia, ¿verdad? Sí, yo creo que nosotros no pudiéramos hacer esto posible sin el apoyo de los padres. Yo también felicito a Wilber, a las personas que organizan estos eventos, porque mientras más torneos jueguen los chicos, creo que van a tener, tratar de tener más roces, ¿no? Yo les comento que he viajado mucho, en otros países, o en la capital, los chicos aparte de jugar el torneo, del torneo que juegan de la Copa de Crescendo de Fútbol, juegan la Copa de Elu, juegan la Copa de Regatas, juegan muchos torneos más, creo que. Y les da, pues, jugar más partidos, les da más sabiduría, más experiencia, poder manejarse mejor, ¿no? ¡Abrazo, abrazo! ¡Abrazo, Guillermo! ¡Abrazo, Guillermo! ¡Abrazo, Guillermo! ¡Abrazo, Guillermo! ¡Abrazo, Guillermo! ¡Abrazo! ¡Abrazo, Guillermo! ¡Abrazo, Guillermo! ¡Abrazo, Guillermo! ¡Abrazo, Guillermo! ¡Abrazo, Guillermo! ¡Abrazo, Guillermo! ¡Abrazo! Estamos con nuestro amigo Isovio Pérez, del Club Deportivo Mapper. ¿Qué tal, cómo está? Bueno, saludados antes de todo y previamente al Wilber, por organizar el campeonato de asintivar los deportes, los chicos que estén en actividad deportiva y nosotros como el club Mapper Tangna, que es Gregorio Barracín, siempre participando en los campeonatos, todos los campeonatos que organizan, y nosotros somos de Gregorio Barracín, del hogar Miñani estamos participando, hoy día vamos a venir a participar con cinco categorías, la sub seis, la siete, la ocho y la diez, la doce otras categorías no hemos traído porque también tiene cosas que hacer, los padres, todo eso entonces, es muy bonito hoy día veo que hay clubes ventinas sport, varios clubes que están ahí es algo bonito, están todos tranquilos y por mi parte felicitarlo al Wilber y también a todos los profesores, al técnico que se hagan tiempo para apoyar el deporte a las niñez y también a los padres y que sigan esa sería mi opinión, mi equitud y que sigan participando y que sigan el centro de deporte a las niñez apoyando siempre porque el deporte es sano una linda experiencia deportiva para las academias que se están preparando para lo que es el torneo anual ¿Háblenos un poquito de los valores que se fomentan en esta clase de campeonato? Desde el punto de vista que tenemos como academia y planificación de trabajo le damos mucho valor a lo que es la parte formativa en el hecho de decir bueno, poder trabajar en lo que es la parte técnica de jugadores armarlos en la parte estratégica de acuerdo a cada edad respetar la fase madurativa de lo que es el fútbol base hoy en día no ir apurando el crecimiento del niño porque esto es una evolución constante y día a día pero bueno creo que hay buenos valores en el distrito en la ciudad de Tangna y bueno y que los profes trabajen en consecuencia siempre de ir formando jugadores y no armando selecciones para ganar campeonato esa es la idea del fútbol base ¿Qué le podría decir a nuestro amigo Wilbert Walper el organizador de este evento? No, no felicitarlo por la organización fin de semana tras fin de semana se viene armando lindos torneos para que las academias después de una semana de entrenamiento puedan realizar un partido amistoso para ya después realizar el torneo anual y desearle todos los éxitos para lo que se viene el año Anda Calé Anda Calé Calé Patea 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 creo que después de muchas semanas que mis chiquitos están compitiendo un partido amistoso bueno es bueno para que ellos también se puedan ir acostumbrando al juego ya que hemos estado de para no ha habido campeonatos han estado trabajando durante toda la semana y es bueno siempre jugar los amistosos para que los chicos se vayan adecuando al campo vayan teniendo más roces vayan también ustedes viendo algunas mejoras en lo que es su preparación si para eso exactamente sirven los partidos de práctica para hacer los partidos de encuentros para ver los errores de los chiquitos y así mejorándonos durante la semana durante el entrenamiento Gustavo ahora estamos con uno de los nuevos valores nos ha comentado muchísimo de su talento al menos el muchacho al menos el niño y bueno las perspectivas que se vienen bueno tengo mi sobrino es mi sobrino Thiago Adama es un jugador temperamental con garra que no le gusta perder y está mejorando en cada cada entrenamiento él más bien no se pierde ningún entrenamiento y va mejorando poco a poco es el número 10 del equipo si es el número 10 el capitán de su categoría el que me lleva adelante el equipo ahora estamos con nuestro amiguito Thiago Adama que tal Thiaguito como estas bien como te has sentido jugando acá con la camiseta de la Esporalianza si yo me siento bien por jugar los partidos cuando con la categoría 8 con 7 y 9 eres el armador del equipo por lo que dicen si pero también tus compañeros te ayudan están contigo me ayudan hemos visto que pateas fuerte de media distancia si pateo de distancia al arco y eso ya lo vienes practicando o sea en que lugar mi entrenamiento lo 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 pateo pateo no mi profesor nos hace patear a balón a la donde el arco ¿qué jugador lo admiras a nivel mundial? Pablo Guerrero profesor algo más que usted desea agregar sobre tiaguito no solamente pedir a los papás que le sigan apoyando porque eso es lo primordial en un niño que el papá le apoye bastante en lo que él quiere realizar que ahora lo que a él más le gusta es el fútbol Ciudad Nueva cuéntanos Wilber sobre esta mañana deportiva que hemos vivido tan intensamente esta vez hemos invitado a todos los equipos de casi la mayoría de cono en cono el cono sur el cono norte que es Ciudad Nueva equipos como ahora se van prosperando nuevos equipos se van sumando a estos eventos amistosos como es por alianza R Juventud y ahora también del cercado 20 interneroica de cono sur que participó más apartado así sucesivamente se ha organizado con categoría de la sub 6 hasta la sub 12 Oye felicidades hemos visto chicos y niños que juegan muy bien a la pelota y los entrenadores también están contentos porque nos han manifestado que nos han dicho que esta clase de eventos promueven la formación que los chicos se vayan cuajando puliendo más como deportistas Ah no claro estos partidos dan un poco más de como se llama para que de un poco más de competencia y los equipos se vayan formando más ya que vienen torneos como es creciendo como el fútbol en diferentes zonas como el cono sur como el ciudad nueva se van a desarrollar esos torneos que se vayan preparando más y así invitarles a los demás a los demás equipos más en la otra próxima semana se viene vamos a hacer una gira por Arica con otros equipos de Chile excelente también invitar a los padres verdad que sigan apoyando a los niños no claro sí eso es lo más lo más importante el apoyo de los papás a sus hijos que vayan apoyando y así que en algún futuro salga seleccionados que detenan gracias gente hasta la próxima por tu culpa de largo no me importa tu vida